Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy estamos nuevamente con Roxana Carrasco. Ella es abogada oso. Nina, ¿cómo estás, Roxana? Hola, buenas tardes, Rocío. Buenas tardes a todos los radioescuchas. ¿Tú nos habías dejado una tarea pendiente, un tema pendiente respecto a relación laboral? Sobre todo a nivel de municipio, para poder entender bien cómo funcionaba. Y me decías, ¿los falsos trabajos, los falsos contratos, cómo es? Los falsos honorarios. Es una forma coloquial de referirnos en el fondo a los trabajadores que son contratados bajo régimen de boleta honorario, pero que en realidad hay una relación laboral y debería ser contratado no bajo boleta honorario, sino con un pago de cotizaciones, una relación laboral con jornada, con feriado, vacaciones, licencias médicas, todo lo que implica tener una relación laboral en regla, como corresponde. Cuando uno se va a la municipalidad, tomamos solamente el caso de Osorno porque es donde estamos. No es que vayamos a hacer un algo específico con esta municipalidad, sino que se toma como ejemplo en AMA. También pasa en la Seremia de Salud, por ejemplo. Si queremos poner otro caso acá en Osorno, nuestra Seremia de Salud, hospital, también ocurre en estas situaciones. Claro, porque es como lo clásico que sucede en lo público. Es muy difícil. Tú tienes el contrata, tienes el honorario y otros que se rigen por el código del trabajo. Son como tres tipos distintos, ¿o no? Tres tipos, claro. Tienes contrata, después de esa contrata, que esas son las contratas anuales que año a año se renuevan y están bajo régimen de estatuto administrativo. Tienes los trabajadores de planta, que es planta administrativa, y después tienes trabajadores que están con relación laboral, con contrato de trabajo, y trabajadores honorarios. Y justamente el tema que queríamos tocar era el de los trabajadores honorarios, por la precariedad laboral en la que se encuentran muchas veces. ¿Cuándo un trabajador puede ser contratado efectivamente a honorarios? ¿A qué corresponde ese tipo de trabajo? El estatuto administrativo contempla la posibilidad de que en un municipio, también ocurre esto, como te digo, en otros servicios públicos, como por ejemplo el hospital, la Sermia de Salud, se contraten trabajadores honorarios. Pero estos trabajadores honorarios normalmente tienen que ser contratados para funciones ya sean específicas y determinadas en el tiempo, y no para labores que son permanentes. Te voy a poner un ejemplo súper sencillo. La gente que nosotros vemos en áreas verdes, en nuestra ciudad, que van limpiando las calles, tenemos dos situaciones de esos trabajadores. Los que pertenecen a la empresa Servitrans, que la municipalidad en el fondo tercerizó, y es una empresa privada que tiene contratados a esos trabajadores, de aseo y ornato, y otros trabajadores de aseo y ornato, pero que pertenecen al municipio. Yo diría que el 100% de estos trabajadores que están contratados por el municipio, por el departamento de aseo y ornato, están con boleta de honorario. Algunos están contratados incluso por más de 10 años bajo este régimen de boleta de honorario, sin derecho a tomarse vacaciones, sin derecho a tomar una licencia médica, sin derecho a nada de lo que corresponde a una relación laboral. Es una precariedad laboral enorme, tremenda. Me ha tocado ver varios casos de lo mismo. Entonces, justamente esto es a lo que nosotros llamamos falsos honorarios, porque en definitiva están haciendo labores que son permanentes. Acá la municipalidad, todos los días, todos los años, tiene que tener gente que haga labores de aseo y mantención de áreas verdes, de nuestras calles. No es una labor específica, puntual o accidental, o determinada en el tiempo, sino que son labores permanentes. Entonces, ahí es cuando nos encontramos en esta situación, decimos, oye, el propio Estado está precarizando la relación laboral y los trabajadores mismos. Nos cuestionamos un poco porque es bien poco ético, en realidad, es decir, que nuestro propio Estado, en el fondo, está incumpliendo con nuestra legislación laboral y está poniendo a nuestros trabajadores en una situación de vulnerabilidad tremenda. Cuando deberíamos dar el ejemplo justamente en los organismos tonales. Entonces, es complejo esto que estamos hablando. Pero, como te digo, este caso de los trabajadores de aseo y ornato es uno de los tantos que hay. También encontramos en esta misma situación docentes que están en la edad, trabajando, en esta misma situación, enfermeras y TENS que están trabajando en hospital, bajo ya sea contratación de honorario de la Seremia de Salud, o los contratos directos con el hospital. Entonces, esto no ocurre solamente en nuestro municipio. No es algo que tengamos personal, como dices tú, Rocío, con nuestro municipio específico. Entonces, tocamos el tema porque obviamente nos afectaba en nuestra ciudad, ¿no? Pero esto ocurre en la totalidad de los municipios a lo largo del país. Entonces, es una situación país, que realmente es compleja y yo creo que no podemos seguir haciendo la vista gorda o viándolo porque hay que ponerle un punto final a esta situación. Ese es el tema de hoy, básicamente. Claro que sí. Sí, estaba revisando ahora mientras conversábamos un poco qué era lo que aparecía en honorarios, pero está desglosado también por salud, por distintos sistemas, cada uno de ellos y por municipalidad. Solo me aparecen cuatro personas. Tú y de esas son dos que corresponden al lenguaje de señas, intérprete de lenguaje de señas, diseño gráfico y asistente de producción de televisión y creador de contenidos. Esos son los que me aparecen dentro de la municipalidad en este minuto como lenguaje de señas, como honorarios directamente contratados como municipalidad, propiamente tal. Bueno, no alcancé a... Voy a ir revisando los otros por mientras. Pero tú tienes, tú llevas algunos casos que están tratando de hacer que sean considerados como trabajadores. Sí, hemos tenido varios casos. Justamente el departamento hace de violonato. varios trabajadores que estaban en esta situación y, como te digo, no trabajadores que llevaban seis meses de boleto honorario haciendo la boleta de aseo y ornato, sino trabajadores que llevan más de diez años en esta situación. Entonces, evidentemente que hay una situación irregular. Se ha buscado bajar este número de trabajadores tercerizando, por eso estaba esta contratación con Servitrans, que en definitiva se terceriza a esta empresa para que se haga cargo de la contratación de este personal. Pero, como te digo, el departamento hace de violonato, solo sigue manteniendo trabajadores en esta situación. Y me consta por lo mismo. Como te digo, hemos tenido varios juicios por la misma situación. ¿Y cuántas boletas de honorario, cuánto se sabe efectivamente que uno tiene un trabajo de tiempo como... ¿Cuántas boletas de honorario tú puedes tener para decir que es algo esporádico? Claro, es que la gente siempre pregunta eso. ¿Cuándo? O sea, ¿de qué boletas? Yo sé que soy relación laboral y no un trabajador esporádico. Y en realidad esto tiene otros elementos que valora el derecho laboral, los tribunales. Hay un elemento clave que diferencia una relación en honorarios de una relación laboral, y que se llama subordinación y dependencia. ¿Qué significa esto? Que, en palabras simples, yo tengo un jefe directo al que tengo que rendir cuentas, tengo que cumplir un horario, tengo que usar determinada vestimenta, que es normalmente vestimenta que me entrega mi empleador, que tiene logos incluso, y diferencia en que yo pertenezco a esa empresa. Entonces, hay una dependencia, tanto económica, porque el trabajador presta, por ejemplo, servicios solamente ahí. Entonces, si un trabajador está 45 horas semanales prestando servicios, ese es el único lugar donde trabaja. Trabaja en una jornada establecida, donde todos los días entra un determinado horario y sale otro horario. Tiene una jefatura directa, independiente del tiempo que lleve, así sean dos meses, ya estamos ante una relación laboral. Ahora, si esto es continuo en el tiempo y estamos hablando de una relación de años, es aún más evidente todavía que se trata de una relación laboral, porque ya claramente no es algo esporádico. Ahora, lo que tú mencionabas, quizás al ser profesionales específicos, algunas veces sí. Por ejemplo, productor audiovisual. Ya, la municipalidad contrata a un productor audiovisual para un evento específico. El Festival de la Leche y la Carne tiene que dar cobertura, no sé, previa, intermedia y post. Y vamos a contratar un productor audiovisual durante tres meses. Eso sí lo podríamos considerar que es una relación honorario, porque hay una labor específica que tiene un tiempo determinado y contratan a esta persona justamente por ser un profesional específico en el área en la que va a cubrir. Entonces, ahí estaríamos ante una situación que podríamos decir, ya, ok, esto quizás sí es una relación honorario, pero lo otro, que yo te digo, donde hay elementos como la subordinación y dependencia, el cumplir horario, el rendir ante una jefatura directa, el justificar si yo me ausento, son todos elementos de una relación laboral y no de una relación honoraria. ¿Cuál es la diferencia entre contrata, que es otro de los otros sistemas, versus boleta de honorarios? Bueno, los trabajadores de contrata evidentemente están en una situación mucho mejor que un trabajador honorario. Ya estamos hablando de que por lo menos ya hay un reconocimiento de que es un funcionario contratado a contrata, que en el fondo estas contratas son las que se renuevan año a año y siempre tenemos a estos trabajadores que igual están asustados al término del año con si se va a renovar o no su contrata. No sé si, bueno, lo has escuchado Rocío, pero es bastante frecuente que por ahí, no sé, tenemos un cambio de gobierno y estos trabajadores que estaban a contrata, no se renueve la contrata y ya en ese periodo se termina su relación. Pero estamos en una situación bien distinta, porque el trabajador a contrata, en el fondo, tiene todos los elementos de un contrato de trabajo, pero trabaja para el disco, definitivamente, para un organismo estatal. Entonces, este trabajador a contrata es a través de una resolución. Normalmente se puede publicar la contrata, se llama a un concurso para contrata, es mucho más transparente, se hace la contratación, esos fondos que van a esa contrata están destinados especialmente para eso, hay una toma de razón, pasa por contraloría. Es todo un tema ya más estructurado y en el fondo, este trabajador que está a contrata está respaldado y es un funcionario público, ya que eso es lo principal, en definitiva. Se le da el grado de funcionario público, se le reconoce como tal. Que, en definitiva, igual es un trabajador, pero se le llama funcionario público porque trabaja en el fondo para organismos públicos, ya. Esa es como la diferencia. Ahora, la diferencia entre un contrata y un planta es que un planta es como decirte un trabajador a contrato indefinido. Trabaja para el Estado de forma indefinida y tiene asegurado su lugar de trabajo y dentro de esa planta tiene un grado de calificación y podrá ir aumentando y todo lo relativo. Ambos, tanto contrata como planta, se rigen por estatuto administrativo. Me hubiera gustado que hubiera estado Juan Carlos, porque Juan Carlos justamente ve esta rama del derecho, que es derecho administrativo. Yo soy más laboralista, entonces está bueno poder hacer esto de complementarnos en eso. Pero, bueno, ya habrá otra oportunidad para que lo podamos conversar con Juan Carlos. Bueno, comentaste igual, Rocío, que, en definitiva, los trabajadores a contrata, si bien es cierto, ahí siempre está el temor fundado por lo demás, de que si llega el término en diciembre de la contrata, no se le renueve. Lo cierto es que también, después de un determinado periodo, la Corte Suprema lo ha considerado ya después de dos años, igual que Contraloría, se entiende que hay algo que se llama confianza legítima. Y esto significa que el trabajador a contrata tiene la confianza legítima de que su contrata va a ser renovada. Entonces, para poner término a esta contrata, no basta con simplemente decir no te renovo la contrata, sino que debe haber una resolución fundada para poner término a esa contrata. Y fundada puede ser ya sea por un sumario administrativo que se determina alguna responsabilidad funcionaria, o porque hay algún otro fundamento legal y de peso que permite poner término a esa contrata. No por cualquier motivo. Y menos por razones políticas. Eso es súper importante. Y aquí tiene que haber un tiempo antes para que uno pueda entregar esa carta o la notificación de que la contrata no se va a renovar. Claro, normalmente, como te digo, las contratas son, lo habitual, es que son a diciembre de cada año. Y ya se entiende que si no te avisaron que la contrata se renovó, tú entiendes que tácitamente se renovó. O sea, salvo que 30 días antes te informes que tu contrata no se renovó. Noviembre, habitualmente, a fines de noviembre. 30 días antes, 30, 60, dependiendo ahí, como te digo, la situación de la contrata en la que esté. Pero hay otra salvea que te quería hacer, volviendo al tema de los honorarios. A diferencia del trabajador a contrata, que tenemos que tener, como te digo, una resolución fundada, que se le tiene que avisar en el fondo que se va a poner términos a contrata, trabajador a honorarios no. Porque está en una precariedad absoluta. Como se entiende que no hay una relación de dependencia, yo puedo llegar y decirle a un trabajador a honorarios, ¿sabes qué? Mañana no vengas más porque ya no vamos a contar más con tu servicio. Y el trabajador está en el aire. Después de 10 años trabajando, sin ni siquiera un día, dos días de anticipación. O sea, yo te digo, ¿sabes qué? Desde ahora ya no trabajas más y ya estamos en una situación de que se terminó la relación honorario. ¿Entiendes? Independiente que obviamente después hay herramientas para que ellos puedan demandar en un juicio laboral, por ejemplo, donde tendrían que demandar que se reconozca esa relación laboral, se paguen sus cotizaciones durante todo el periodo que efectivamente prestó servicio y que en realidad no eran honorarios, sino que era una relación laboral. Y bueno, y ejerza todos los derechos que la ley le otorga, pero estamos ante una situación de total precariedad donde el trabajador sí o sí no le queda otra alternativa que si el día, mañana le dicen que no trabajan más, le toca sí o sí demandar para que le reconozcan la relación laboral. Si no, él no recibe absolutamente nada. Roxana, ¿sabes qué te iba a comentar? Que estaba revisando la página web de la municipalidad donde uno se mete a transparencia activa te aparece efectivamente las personas naturales honorarios. De esas estamos hablando, ¿no? Sí. Y sabes, te aparecen solo dos categorías, que es municipal y salud. Y en ninguna silla no aparece nada respecto a, al menos en transparencia activa, respecto a lo que tú señalas, a obras. No. Martínez, Aseo y Ornato. Aseo, es del departamento de Aseo y Ornato donde está la mayoría, lo que te digo yo. Eso no está. ¿Por qué no va a estar en transparencia? Podríamos pedirlo, Rocío, quizás, como para ya tener claridad y cuántos trabajadores se encuentran en esa situación. Yo, los trabajadores que he tomado conocimiento son los que llegan acá y que en definitiva son despedidos y llevamos sus demandas adelante y hemos conseguido que se declare que efectivamente corresponden a relaciones laborales. Mira, te voy a... No sé si te gustaría mostrar... Es que me aparece Municipalidad, Educación y Salud. Esas son las tres que me aparecen en 2024. Y así... Debería aparecer... Debería aparecer... Debería aparecer Aseo y Ornato, como te digo. Que ese es como el departamento que tiene más... Por lo menos que yo conozco que tiene más trabajadores en esa situación. Pero es importante que no esté en la página web, en todo caso. Hay disponibles información. Claro. La última demanda que vimos es en 2023 del año pasado. Este año no hemos tenido. Pero 2023, 2022... Tengo acá algunas que se estuvieron viendo con el gobierno actual. Y siempre la conversación ha sido la misma. Tratemos de avanzar en que estos trabajadores ya no se encuentren en una situación de precariedad que ojalá, ya si la municipalidad tiene que tercerizar, como lo hizo Conservitrans, pueda ampliar y tener la totalidad de trabajadores contratados en esa forma, que es una subcontratación en el fondo de la municipalidad. Porque la municipalidad en el fondo otorga un tercero, licita, o la figura que le dé, que se va a hacer cargo de contratar a estos trabajadores para el departamento de Cedro y Ornato y mantener las áreas verdes de la ciudad. Y en definitiva, este tercero, que en este caso, por ejemplo, es Servitrans, es quien les paga, les realiza los contratos de trabajo y se hace cargo de los trabajadores. Y la municipalidad simplemente se entiende con la empresa esta que tercerizó. Eso es lo que se buscaba en el fondo es salir como de esta situación que te digo que están estos trabajadores, pero nosotros las últimas veces que hemos asesorado trabajadores en esta situación continúan en lo mismo. Y es más, yo recuerdo años atrás cuando yo partí con esto, en el 2015, más o menos, que me tocó ver los primeros casos de departamento de Cedro y Ornato, estábamos en una situación peor que la que tenemos hoy. Porque yo me acuerdo que en esa época ni siquiera habían baños químicos donde los trabajadores pudieran ir durante las jornadas que estaban haciendo limpieza en nuestras calles. También nos ocurría, yo hasta los días de hoy veo esta situación repetirse, no hay lugar donde los trabajadores puedan comer o tomar su colación. Tú los ves sentados en una placita o en un área verde donde encuentran un poco de sombra en verano, se juntan y comen, o si no, directamente los ves reunidos o uno solo comiendo en algún rincón. Pero no hay, decimos, por ejemplo, ya estos trabajadores los recogen en la mañana, normalmente los recogen allá en Cain, donde se juntan en el departamento de Cedro y Ornato, los lleva al camión de la municipalidad, los distribuye en las zonas que van a limpiar y después los recoge al terminar su jornada. Pero no es que los recogen al horario de colación para llevarlos y trasladarlos a un lugar en un casino donde puedan colacionar en forma digna y resguardados del frío, del calor en su momento en verano. Entonces, de verdad, estamos en una situación realmente precaria. Yo no sé si toda la gente se hará cuenta, pero yo como claro, desde esa fecha estoy viendo trabajadores en esa circunstancia como que siempre lo noto. Quizás a veces nos pasa como ciudadanos que nos olvidamos de mirar un poco al lado y darnos cuenta que estas personas que también son parte de los trabajadores que ayudan a que nuestra ciudad esté más hermosa y limpia porque eso no siempre se ha destacado por ser una ciudad muy limpia. Son personas igual que nosotros. Entonces, de verdad que es complejo mantenerlos nosotros como municipio, como ciudad en estas condiciones tan popérrinas. Sí, me metía años anteriores y efectivamente, por ejemplo, tomé un año cualquiera, octubre de 2021, ahí me aparecían 38 personas naturales contratadas a un horario. Pero dentro de esas también hay como una sola que me aparece así como alguien que mueve piedras. No aparecen. Entonces, queda algo extraño ahí respecto a SEO y Ornato que yo creo que tendríamos que seguir investigando. Sí, porque como te digo, yo hace rato tampoco tengo como una consulta de ellos, de esa área. En su momento eran muchos trabajadores en esta situación, pero obviamente para hablar con propiedad sería bueno que tuviéramos también por lo menos el número de trabajadores que están en esta condición para ya saber en el fondo cuánta gente está en esta situación. Según Transparencia Activa, lo que sale en la página web son solamente cuatro y no sería ninguno de ellos al respecto. Pero para atrás tampoco me aparecen. Entonces, también es extraña esa situación porque señalas que tienes varios ahí. Pero en fin, quiero llevarte a otro lado un poquito respecto a cómo se asignan las horas extras. Porque también cuando uno revisa las municipalidades y hace poco también salió a nivel nacional que había en algunos que tenían una cantidad de horas extra impresionante y uno dice ¿pero cómo? ¿Cuántas horas extras efectivamente se pueden realizar y tienen un cargo distinto a las horas nocturnas y las horas diurnas? Porque también eso parece diferenciado. Claro, mira, en trabajadores comunes las horas extras máximas que se pueden recargar en la jornada son dos. ¿Ya? Y esto es dos diarias. Las horas extraordinarias normalmente tienen que estar acordadas previamente entre el trabajador y el empleador y además esto debe estar acordado por escrito. Eso es lo usual. Ya normalmente contrato señala que podrá trabajar horas extraordinarias en medida que el empleador lo solicite pero esto se debe firmar. Pero como te digo son dos horas porque en el fondo ya estamos hablando que la jornada habitual tenemos 45 horas no jornada ordinaria 45 horas que se distribuyen ya sea de lunes a viernes o de lunes a sábado. Si distribuimos la jornada de lunes a viernes estamos hablando que el trabajador en una jornada ordinaria trabaja 9 horas diarias si le sumamos a esos dos horas extraordinarias estamos hablando que trabaja 11 horas diarias. Entonces evidentemente que no nuestra ley por lo menos no contempla que se puedan trabajar más horas extraordinarias. Hay casos excepcionales trabajadores por ejemplo que trabajan embarcados estos son casos súper excepcionales y que los contempla especialmente el código de trabajo trabajadores que trabajan no sea por rubro hotelero que pueden trabajar 12 horas diarias ahí están las excepciones. Ahora en materia de funcionarios públicos las horas estas también tienen que ser es mucho más resguardado tienen que además de ser acordadas entre el trabajador y su servicio por decir usted tienen que ser además aprobadas por el jefe de esa área de servicio y en el fondo si nos parece irregular cualquiera podría cuestionarlas y elevar una solicitud a contraloría para que se revise la cantidad de horas extraordinarias que tiene asignada ese funcionario y lo lógico yo ahí por eso digo que hubiera estado bueno que esté Juan Carlos porque como él ve este tema de los funcionarios administrativos él ve derecho administrativo pero no debería ser más de dos horas como contempla el código de trabajo ya hay que recordar también que lo que no está contemplado en el estatuto administrativo para los funcionarios en el estatuto mismo se rigen igual por el código de trabajo como si fueran trabajadores comunes entonces ahí es cuando se aplica supletoriamente el código de trabajo si no está contemplado deberían ser máximo dos horas ya lo mismo que para cualquier otro trabajador entonces si estaríamos en una situación irregular si tenemos un trabajador que en un mes tiene asignadas muchas más horas que la que podría realizar por día por ejemplo acá estoy viendo a alguien que tiene 40 horas asignadas diurnas y 40 horas nocturnas son 80 horas extra ¿eso puede ser algo así? 80 horas extra sí podría ser es como un máximo mensual porque tú piensas que si tú distribuyes de lunes a viernes tienes 20 días y las 80 estamos hablando no excederían perdón dividido 20 son 4 horas diarias no excede la jornada excedería las jornadas máximas permitía estamos hablando del doble el doble sería el doble de lo que está permitido por lo menos por código de trabajo ya aquí estoy revisando porque aquí hay algunos que tienen hay uno que tiene 31 horas extras diurnas y 22 horas extras nocturnas ahora en febrero del 2024 31 horas diurnas y cuantas 22 nocturnas ya ahora respecto a lo que me preguntabas de el el monto que se paga por hora la hora extraordinaria tiene un valor de 0,5 adicional sobre el valor hora ya y esto es lo mismo ya sea funcionar público trabajador comunes el tema no hay una diferencia entre horas diurnas y nocturnas la diferenciación quizás podría ser en qué momento ejercen esas horas extraordinarias pero igual me parece que es un monto o sea esa cantidad de horas es súper excesivo para un funcionario público y eso lo estás viendo con trabajadores municipales también por transparencia activa ustedes todos lo pueden descargar y corresponde ¿querés que te diga quién eres? ese que te decía pero es el primero en la lista el que tiene mayor sueldo de los a contrata no es de planta es a contrata tiene un sueldo bruto de 4.669.649 31 horas extras de Iburna que corresponden a 487.000 pesos y 414.905 las 22 horas extraordinarias o sea queda con un sueldo de más de 5 millones de pesos yo no sé si un jefe de gabinete puede tener horas extra lo veo complejo porque bueno mira en realidad si tú asimilas un jefe de gabinete podría ser en un funcionario yo haciendo una similitud ¿no? con un trabajador de una empresa o un gerente ¿no? o alguien que administra y normalmente se rigen por artículo 22 y en esos casos no tienen asignación de la extraordinaria pero bueno ya hay el arma fino ahora estaba viendo claro que las horas diurnas máximas que pueden tener funcionarios de planta y contrata son 40 y es lo mismo que te digo yo que es lo laboral son 20 en el fondo 20 días de chubrión de luna de viernes 40 horas 2 horas diarias entonces igual ¿pero diurnas y nocturnas pueden tener más? es que nocturnas me resulta raro que hagan esa diferencia no sé si nocturnas podrán tener más pero a ver es que aquí aparece por ejemplo otro señor que es un eléctrico dirección de operaciones que tiene 74 horas nocturnas ¿puedes tener 74 horas nocturnas? ¿y 40 horas diurnas? no no esto me parece ya así bastante excesivo acá tengo otra persona que también tiene 77 horas nocturnas y 40 horas diurnas 40 es el máximo diurnas nocturnas pero el mismo mes el mismo mes otra persona que es técnico apoyo dirección de operaciones como te digo tiene 77 horas nocturnas y 40 horas diurnas esa persona no duerme según se lo digo directamente porque vive trabajando 24 7 porque imagínate 77 horas dividido en los 20 días que son laborales estamos hablando de 3,85 horas nocturnas y a eso le sumas 2 horas diurnas más sus 9 horas de jornada y estamos hablando que trabaja 14,85 horas en el día 15 horas 15 horas al día tiene 24 alcanza a llegar a su casa y dormir 9 claro porque tienes que tener un máximo de horas de descanso seguidas un mínimo de horas de descanso y cuántas se supone que tienen que ser un mínimo de descanso entre jornada y jornada 8 horas las mínimas de descanso que tiene pero también eso está contemplado para trabajadores en funciones excepcionales por ejemplo los choferes de camión o de buses urbanos interurbanos que claro ellos manejan en conducción entonces se regulan como un mínimo de 8 horas de descanso ahora como te digo un trabajador común el máximo de horas extraordinarias que hace diarias son 2 horas independiente si diurnas o nocturnas 2 horas 2 horas no hay una diferenciación entre horas diurnas o nocturnas entonces esto me parece que es súper excesivo en realidad es súper excesivo no sé si yo no había escuchado esas noticias no sé si se había cuestionado porque ya que estábamos conversando tú me dices que se había cuestionado este tema de las horas en Contraloría pero no en este municipio sino como que lo habían visto a nivel nacional y el tema de las horas extra era así como una caja de Pandora que es conocido a nivel de municipalidades como se hace pero bueno Roxana y me quedo preguntarte por las asignaciones de sueldo porque también tienen un sueldo y hay otros que me aparecen también con asignaciones extra que incluso pueden llegar a más del 90% del sueldo o sea que casi como que tienen un sueldo extra y eso no sé qué tan regular es no es muy regular que digamos existen situaciones en las que se pueden hacer asignaciones especiales y dependiendo el cargo si se manda alguna labor especial hay ciertos fundamentos para hacer asignaciones pero muchas veces se utiliza mal utiliza en el fondo este tema de las asignaciones y de las horas extra también con propiedad se utiliza en el fondo se mal utiliza para aumentar la remuneración que recibe esa persona en el cargo en que está no para otra cosa no siendo efectiva las horas extraordinarias que ejecutan no siendo efectiva también ningún fundamento para esa asignación entonces simplemente con el afán de subir la remuneración que percibe esta persona en ese cargo me ha tocado verlo hace unos años atrás yo asesoraba a SOMED que es la asociación de médicos y dentistas de la municipalidad y se cuestionó hace dos o tres años justamente una asignación de sobresueldo de un directivo en esa época de un CESFAM y esto se envió la inquietud de Contraloría se revisa porque efectivamente hay situaciones donde de forma irregular se mal utiliza para en el fondo subir las remuneraciones de estos funcionarios como te digo entonces para hablar así más en concreto yo revisaría los topes en mi caso funcionarios públicos revisaría las horas que hay y conversémoslo otro día para que se sume también y ahí Roxana te hago la consulta porque hay que enviar esta información a Contraloría ¿no entra directamente Contraloría a revisar si es que hay un tope de horas extra ¿no tenemos un sistema como que salte la alarma inmediatamente si te estás pasando por sobre el tope de las horas extra? Lamentablemente no, no tenemos ese sistema Contraloría entra a fiscalizar si es que cualquier ciudadano lo requiere ya tú entras a Contraloría.cl y cualquier ciudadano chileno puede entrar y solicitar una fiscalización por algo que le parezca su juicio irregular justamente con este tipo de cosas por ejemplo nos parece irregular esta asignación de horas extra que vimos por transparencia y Contraloría tiene que revisar y pronunciarse esto lo puedes hacer ingresando la solicitud como funcionario público si eres funcionario público como persona natural con tu ruta y clave única ¿ya? entonces claro cualquiera podría si a nosotros nos parece irregular nosotras mismas podríamos decir oye ¿sabes que esto nos llamó la atención? ¿cuánto es el máximo? como te digo averigüémoslo y conversémoslo porque es verdad que es algo que da para largo bueno Roxana muchas gracias por conversar por traernos este tremendo tema por llevarnos a poder investigar un poquito más para alguien que no tiene un ojo experto como yo por ejemplo respecto a este tema de las horas extras y que es lo normal y que es lo que no deberíamos estar aceptando y también para tener esa información uno como trabajador de cuánto es lo que te pueden hacer hacer horas extras también sí de todas maneras es siempre útil porque a veces hay mucha desinformación de estos temas así es muchas gracias Roxana y a todos los que se sumaron los dejamos invitadísimos a otro capítulo del Política Podcast nos vemos chau chau hasta luego hasta luego y a todos los que se sumaron